Bienvenido a mi canal. Espero que te encuentres muy bien. Este canal está dirigido a las personas que quieren aprender el inglés de una mejor manera, con métodos bien chingones, bien chéveres y sé que si tú eres de esas personas que quiere aprender rápido, que quiere aprender con truquitos, pues estás en el lugar correcto. Así que ya suscríbete, comparte este vídeo porque míralo. Primero míralo, ¿vale? Este de aquí, happy, lo puse porque tú ya lo conoces. Feliz, ¿no es así? Happy, es por eso. Entonces, tú puedes cambiar otro adjetivo, puedes poner muchas cosas y ya tienes un montón de oraciones. Es decir, yo estoy feliz, I am happy, I am happy. Repite conmigo. Sí, I am happy. Chévere, ahora tenemos por aquí. Mira, mira. Yo estuve feliz. I was happy. I was happy. Vamos, te toca. Sí, I was happy. Qué chévere, quiero hacerlo como que si estaríamos los dos hablando, ¿vale? Así que presta atención. Yo estaré feliz. I will be happy. I will be happy. ¿Tu turno? I will be happy. Chévere, muy bien. Ahora, yo voy a estar feliz. Vamos. I'm going to be happy. I'm going to be happy. ¿Tu turno? Sí. Muy bien. I'm going to be happy. Este de aquí, going to, se contrae como gana. Vas a escuchar, I'm going to be happy. ¿Vale? Muy bien. Ahora, yo puedo ser feliz. I can be happy. I can be happy. Yo puedo ser feliz. ¿Vamos? Vamos. Vamos, muy bien. I can be happy. Chévere. Yo, aquí, mira, fíjate aquí, fíjate aquí. Yo sería feliz. Yo sería feliz. ¿Ya? I would be happy. I would be happy. Toca, te toca, te toca. Una más. Vamos. Muy bien. I would be happy. Chévere. Ahora, por aquí. Este de aquí significa debería, entonces. Yo debería ser feliz. I should be happy. I should be happy. Vamos. Una más. Ya. I should be happy. Chévere. Chévere. Qué genial. Ahora, yo pude ser feliz. O yo podría ser feliz. Ambos casos. I could be happy. I could be happy. Te turno. I could be happy. Chévere. Qué chévere. Sí. Ya. Genial. Ahora, vamos a pasar aquí a poquito. Así que. Y ahora tenemos esta. Vale. Por ejemplo, yo he estado feliz. I have been happy. I have been happy. Vamos. I have been happy. Chévere. Ahora, mira. Yo había estado feliz. I have been happy. I have been happy. Vamos. Una más. Sí. I have been happy. Chévere. Vale. Ahora, por aquí. Mira. Yo hubiera estado feliz. I would have been happy. I would have been happy. Vamos. Despacio. Ya. Would have. Vamos. Sí. I would have been happy. Chévere. Ahora, te enseño la contracción. Wood of. Wood of. Por ejemplo, I would have been happy. Vamos. Wood of. Dale. Ajá. I would have been happy. Chévere. También, en una contracción muy informal, lo dicen Buda. Buda. Es decir, I would have been happy. I would have been happy. Dila. Ajá. Muy bien. Muy bien. Eso es así como hablan los gringos, los nativos. I would have been happy. Chévere. Ahora, tenemos por aquí. Chévere. 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 Esto es debería. Entonces, yo debería haber sido feliz. Yo debería haber sido feliz. Se dice, I should have been happy. I should have been happy. Vamos. Chévere. Vamos. Chévere. Vamos. Sí. I should have been happy. Muy bien. Ahora, yo pude haber sido feliz. I could have been happy. I could have been happy. Repite una vez más. Could have. Vamos. Ajá. Muy bien. I could have been happy. Muy bien. Si te gusta aprender de esta manera, no olvides de suscribirte al canal. Y espérate. Que falta el tiempo. Y también te voy a dar algo muy chévere. Espérate. Así que, ya suscríbete. Y recuerda activar la campanita de notificaciones. Porque muchos me decían, Nando, tú no publicas videos, ¿no? Literalmente, sí voy a estar publicando. Así que, si tú activas tu campanita de notificación ahí, para que te llegue una notificación. Ey, ese güey de Nando publicó un video. ¿Te gustaría verlo? Pues, si gustan, lo ves. Y sé que te van a encantar. Vale. Aparte de esto, ahora, luego el siguiente video lo vamos a hacer con el you. Que sería you are, you were. Luego lo vamos a hacer con ella, por ejemplo. She is, she was. Y de esa manera. Vale. Muy bien. Espero que se te haya quedado todo esto claro. No olvides de regalarme un like. Eso me ayuda a seguir haciendo más contenido. Y aparte, si tú lo compartes a tus amigos, eso también me ayuda y sé que les va a ayudar a ellos. Vale. Genial. Un fuerte abrazo para ti. Y cuídate bastante. Ánimos, ánimos y ánimos para aprender el inglés. No es difícil. Yo me encargaré de hacer que el inglés sea muy fácil para ti. Bye, bye. Y por supuesto que ahora ya tengo muchos materiales. Estoy dispuesto. ¿A qué? Ok. A que tú puedas poner en los comentarios qué tema te gustaría aprender conociendo ello. Y si tu comentario es muy apoyado por muchas personas. Es decir, que tiene más like en los comentarios. Será en los próximos videos. Te lo prometo. Vale. Así que pon un tema tu favorito, lo que te gusta más o lo que quieres aprender. Así que si la gente también interesa eso, pues lo hago muy pronto ese video. Genial.